La dueña Flor Díaz, el merengue para menas, la dueña del swing, tendría que ser el dueño del swing, que es el Música Maestro. ¡Vamos! 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 Y baila swing, y goza swing, que lindo swing, pero que tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, swing, swing. ¡Señores, Pacho Piña! ¡Vamos! ¡Vamos!